El esperado escenario de verano ya está listo para recibir a toda la comunidad de Colbún y la región del Maule. Durante toda la temporada estival, la familia podrá disfrutar de un sinfín de eventos gratuitos pensado especialmente para los grandes y chicos. Un panorama único para disfrutar de las vacaciones. Bueno, nosotros cuando llegamos a Colbún se habló que íbamos a llegar de la forma de poder acompañar a la gente en todo su diario vivir. En este caso, la idea que estábamos trayendo es hacer un escenario multipropósito donde se puedan presentar diferentes bandas locales, solistas y que la comunidad tenga un espacio más para poder distraerse, principalmente ahora en la época estival. Han sido días largos, pero se ha hecho con un harto cariño para la gente de Colbún. La idea es que Multicom cuando llegó acá venga a acompañar tanto a su gente en los servicios que damos como empresa, pero también que sientan propio el canal, Canal 30 Multicom, que vino a acompañar a la gente de Colbún. La idea es ocuparlo cuando las condiciones climáticas las den, o sea, la época estival, y que la gente lo tenga como propio. O sea, las bandas acá se presentan en forma gratuita, es un show a libre disposición, la gente que quiera puede venir a acompañarnos. Y también a las mismas bandas que se presentan se les entrega el video de la presentación para poder que ellos puedan tenerlo, difundirlo, incluso hacer su videoclip dentro de los... Es como el canje por presentarse acá. Bueno, es un show 100% en vivo, se televisa a través de todas las comunas donde estamos presentes. Y la idea que tanto bandas, solistas, stand-up comedy, o la gente en sí que quiera venir a presentarse, a mostrar su talento, es un espacio abierto para la comunidad. A partir de ahora podrás disfrutar de música en vivo, con cursos divertidos y unas ferias locales, y muchas más sorpresas, un ambiente para la familia lleno de alegría. Este espacio será un lugar perfecto para reunirse, compartir y pasar momentos inolvidables con los seres queridos, y como Canal 30 estamos orgullosos de publicar la noticia. Bueno, en realidad desde que Multicom Maole llegó a la ciudad de Colbún, se han estado realizando diferentes tipos de actividades en pro de la comunidad. Esto significa acompañarlos a través de coberturas de prensa, poder estar presente en las diferentes actividades que se realizan acá en la ciudad de Colbún, poder invitarlos también a los diferentes programas de televisión que dispone Canal 30. Por lo tanto es una vitrina que está disponible a toda la comunidad, que no tiene ningún tipo de cobro si algún vecino quiere dar a conocer algún tipo de evento que disponga, que no tiene cobro para acompañar a los vecinos en diferentes tipos de actividades, ya puedan hacer sus demandas, poder conocer su junta de vecinos, como en el caso del programa Mi Villa. Y sobre todo se viene próximamente Arena Canal 30 Colbún, que es un espacio que va a estar disponible para toda la comunidad, música en vivo, totalmente gratuito. Es un trabajo que se ha estado desarrollando para llevar a la comunidad eventos, y por sobre todo también colaborar con panoramas, y apoyar a los diferentes artistas locales que muchas veces requieren un lugar y que no pueden optar a un escenario para presentarse. Por lo tanto esto también va en paralelo con las diferentes actividades que se van realizando en Linares, como está nuestra Arena, que está en funcionamiento todos los días sábados. Por lo tanto dentro de toda la gama de beneficios que tiene Multicom Maule, como es la comunidad, como es estos productos también que llegan a hacer la vida mucho más fácil de los mismos abonados, están espacios destinados para la comunidad de manera gratuita y que ellos puedan disfrutar de todo lo que tiene Multicom Maule Canal 30. Este evento es solo el comienzo de una serie de actividades que tendrá lugar en la sucursal Multicom de Colbún, lo que seguirá ofreciendo propuestas para fortalecer los lazos comunitarios. Bueno, Multicom trae nuevos proyectos para lo que vendría siendo nuestra comunidad. Actualmente estamos desarrollando un cine que se puede hacer para los más pequeños en este caso, como para la gente más adulta. En este caso estamos desarrollando este nuevo proyecto junto con otros proyectos más que ya se dieron a conocer. Básicamente va a consistir en un cine en lo que vendría siendo la sucursal de Colbún. Bueno, la finalidad de Multicom no es solamente, como se dice anteriormente, entregado en servicio de calidad, sino que también darnos a conocer por otros medios. En este caso, como va a ser el cine actualmente, nuestra arena Colbún, que próximamente va a ser un furor, me imagino, acá en Colbún. Así que esperemos que todo salga bien. Estamos pensando en grande, por así decirlo, y esperemos que salga todo bien, como lo dije anteriormente. No te pierdas esta oportunidad única de disfrutar el mejor panorama familiar en el corazón de Colbún. Te esperamos.